Lo que hiciste de tomarme fotos de suñadito y pues... ¿Perdón? 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 A mí le ponen cita tu perdón, fíjero. ¿Sí? Se amarra a mí. Este pinche defragado que la pasa tomándome fotos. ¿Bien? ¿O qué, papá? ¿O de qué? ¿Perdón? ¿Perdón? No perdón, culero. No, disculpan la verga, culero. ¿Eh? ¿Disculpame? ¿Eh? No se tiene que estar siempre aguantando con mi mujer hijo de su puta madre. ¿Eh? 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 Gracias.